El Conde de San Francisco presenta Las 10 Bachatas de la Hora Pico Esta es la número 10 Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Si que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar El Conde El Conde El Conde de San Francisco Y con el alma desnuda, con mi corazón roto He venido hacia ti, con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy el mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Estás escuchando las 10 bachatas de la hora pico Posición número 9 Número 9 Que difícil es tener A medio tiempo A medio tiempo un amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en la prisa y el tiempo Sin pensar que a esta noche te diría Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Muchos carcerán tomar El bravo de la mar El bravo de la mar El conde El conde El conde El conde de San Francisco Que difícil es tener A medio tiempo un amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esta noche Amándote Yo no voy a negar que me gustan Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Posición número 8 Número 8 Las tres bachatas de la hora pico Con el conde de San Francisco Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro ¿Y quién dijo que no? Es que soy yo El tumba abrido de nuevo Luis Miguel de la Mar Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Que regrese Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro La bola pico Con el cum de San Francisco Posición número siete Tu cacique Número siete Raúl y Esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche El conde El conde El conde de San Francisco Románticamente Tú me sigues Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Las diez bachatas De la hora pico Esta es la número seis ¿Me llamaste? ¡Pare que salve! La número seis Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Ya la mandí a buscar Sírvame otra botella Ya la mandí a buscar Ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Sírvame otra botella Si la ven por ahí En brazos de otro hombre Si la ven por ahí Ay Dios En brazos de otro hombre A mí qué me importa Eso da pato Ay eso no se rompe A mí qué me importa Eso da pato Ay eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe El conde El conde El conde de San Francisco Miguel Play No le demente a eso hombre Eso da pato Tú pega lo tuyo también Te siento bebé Marino hombre Si te pegan los cuernos Que siga la rumba Si te pegan los cuernos Ay Dios Que siga la rumba Que eso pasa igual Que la caja de dientes Que a los primeros molesta Pero con el tiempo Aún no se acostumbra Que a los primeros molesta Pero con el tiempo Aún no se acostumbra Eso hay que decir Como digo yo Eso hay que decir Ay Dios Como digo yo Eso no se rompe Eso da pato 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 ¿Tú eres que sabe? ¿Qué es? Marino hombre Estás escuchando Las diez bachatas De la hora pico Posición número cinco Número cinco ¿Eso lo ves? Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El conde, el conde, el conde de San Francisco Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mi después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Las diez bachatas de la hora pico con el conde de San Francisco Esta es la número cuatro La número cuatro Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Y yo Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Damos paso a la posición número tres Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver La número 3 Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Las 10 bachatas de la hora pico Con el conte de San Francisco Esta es la número 2 Creíste que después de ti Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Creíste ser dueña y señora De todo lo mío Que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Un borrador de amos Un borrador de amos Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida Del dolor Te supero a mi Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Esta es la número dos Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Que era un imbécil Un tonto De medillas Ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con borrado de amor Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida Del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con borrado de amor Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida Del dolor Te supero a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Sí, el chaval Sentimiento Y ahora presentamos La número uno La número uno Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso Controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Dile a él Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval La número uno Sentimiento Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Y que te pones loca Y el inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Las tres bachatas de la hora pico con el Conde de San Francisco